Bien, como le comentaba, ciudadanos, organizaciones civiles, académicos, políticos, estuvieron ayer en el foro de pacificación y reconciliación nacional que organiza el gobierno electo encabezado por Andrés Manuel López Obrador. No hubo presencia de políticos de primera línea, pero sí hubo una nutrida asistencia de víctimas del delito, sobre todo unos que tuvieron una prevalencia sobre el tipo de delitos que ocurren en Guanajuato y sobre la dolorosa realidad que estamos viviendo, fueron las víctimas de desaparición en Guanajuato. Realmente se cuentan por cientos los casos que se han suscitado en los últimos años y ayer hubo testimonios importantes que se expusieron en la apertura del foro, pero que también empezaron a decantarse en las mesas de trabajo. Sobre estos testimoniales tenemos en la línea mi compañero Jorge Hernández, que recogió el testimonio vívido de la gente que ayer expresó al público su dolorosa experiencia en casos que se han vuelto emblemáticos para Guanajuato. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, bueno, Jorge. No escucho a Jorge. Vamos a intentar restablecer la comunicación con Jorge. Yo creo que parte de los casos emblemáticos que estuvieron sobre la mesa tenían que ver con el asunto de los cazadores leoneses que se extraviaron en el estado de Zacatecas. Este caso, usted lo recuerda, se suscitó por allá del año 2010 y no se tuvo mayor paradero de ellos. Las investigaciones indicaron en algún momento que fueron cooptados por el crimen organizado, que fueron retenidos por ellos, pero con la intermediación de policías municipales en Zacatecas. Esto fue lo que ocurrió en esa circunstancia y fue uno de los casos emblemáticos que se expusieron el día de ayer. ¿Ya tenemos a Jorge en la línea? Sí, Javier. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, Javier, efectivamente ayer estuvimos con familiares, tanto de forma directa y de forma indirecta, de la violencia y de diferentes formas de corrupción. Y prácticamente familiares de personas que han sido desaparecidas, Javier, estuvieron presentes en este foro que fue organizado como parte de una de las promesas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y en el foro que fue organizado en un auditorio de la Universidad Guanajuato del Campus León, pues asistieron aquí colectivos y familiares de las víctimas de aquí de algunos casos muy emblemáticos en el que se dieron a conocer las primeras personas aquí desaparecidas por el crimen organizado en otros estados. Y otras situaciones, Javier, en las que la inaparancia de las autoridades fue el principal coraje de estas personas, ¿verdad? Porque además de dimensionar los casos que pudieran estar un poco más complicados al tratarse de delincuencia organizada, platicamos también con familiares que sus casos, pues al ser un poco, aportan más datos de lo que son presuntamente por problemas familiares, pero que tienen también la posibilidad de incurrir en algún delito como la trata. Vemos aquí pues un abandono y pues una total, una minimización total del problema por parte de las autoridades que acudieron en este foro, Javier. Y pues también estuvieron pues algunos ciudadanos de la ciudad de Acámaro, donde pues expresaron la violencia en la que han vivido en este último año. Mencionaron que eran al menos 80 ciudadanos de ahí asesinados y pues al menos cuatro personas víctimas colaterales de estos enfrentamientos, Javier. Correcto. Mira, si te parece, vamos caso por caso. Está primero el tema de los cazadores que fueron entregados, según el testimonio, y lo último que se supo, fueron entregados por un grupo de policías en el municipio de Joaquín Amaro, en Zacatecas, Jorge. Este caso se volvió emblemático. Fue el 6 de diciembre del 2010, cuando ocho leoneses desaparecieron en esta zona de Zacatecas. En aquel entonces, esta zona de Zacatecas era dominada principalmente por el cártel de los Zetas. Ese es un ingrediente que me parece medular en este aspecto, porque este grupo delincuencial había estado, pues digamos, íntimamente relacionado con las fuerzas de seguridad de aquel estado y esto ocurrió en Joaquín Amaro. Este es uno de los testimonios principales que se expusieron ayer, Jorge. Sí, vamos a escuchar a Pablo Bocanegra, el representante del colectivo de cazadores desaparecidos en Zacatecas, Javier. Vamos a escuchar a Pablo Bocanegra, por favor. Hasta el momento no nos han esclarecido ni sabemos el paradero de ellos. Están detenidos los policías y nunca se ha sabido de que digan dónde están nuestros familiares. Somos atendidos por fundaciones como el FUNDEM y por la Fundación Victoria 10 de Derechos Humanos, atendido por la licenciada Ángeles López. Ellos nos han atendido a la mano, nos han orientado y nos han encaminado mejor que las autoridades. Requerimos de que se nos diera una atención como una víctima como nosotros requerimos. Ahí está un poco lo que dijo Pablo Bocanegra, Jorge. Yo creo que ahí es importante mencionar la última actualización de cada caso. Lo último que se supo es que Ernesto Cordero Anguiano, de 37 años de edad, habría sido detectado por un resto óseo mínimo. Estamos hablando de un fragmento de hueso, no un hueso completo. Un fragmento de hueso con el que se le argumentó a la familia que él era Ernesto Cordero Anguiano. Este fue el único resultado, Jorge. Siete personas desde entonces, a ocho años de distancia, siguen sin aparecer, siguen sin conocerse su paradero. Así es, Javier. También este Pablo mencionó que cuando entregaron los restos de Ernesto Cordero Anguiano, les entregaron un ataúd sellado y pues al que no les permitieron pues al menos abrirlo para cerciorarse de que la persona que enterraron era precisamente su familiar. Y otro hecho que destacó y que incluso pues creo que es una constante con la que las autoridades incluso se lavan las manos en este tipo de casos es que el 9 de febrero de 2011, los responsables de esta desaparición pues fueron abatidos en el municipio de Tabasco en un enfrentamiento que tuvieron con elementos del ejército y que pues esto fue lo último que sucedió, Javier, pero pues mencionando que en el año 2014 la Procuraduría de los Derechos Humanos pues estableció que las familias de estos leoneses pues debían ser indemnizados junto con dos sobrevivientes del caso que pues uno de ellos se escapó cuando fueron pues precisamente levantados por los policías municipales de aquel municipio y uno, un menor de edad que pues lo liberaron precisamente por la condición de su edad que él contaba, Javier. Una historia terrible por donde se le vea a Jorge, sobre todo por el nivel de impunidad y este, este, vamos estos entretelones de violencia, el hecho que mencionas, tienes razón, este ataque en el que los policías que estaban coludidos con esta célula criminal, este, por un lado unos fueron despedidos de las corporaciones y en otro caso los otros responsables fueron abatidos en un enfrentamiento. Estamos hablando ya de niveles de violencia realmente ya descontrolados. Otro caso, Jorge, fue el de los migrantes de San Luis de la Paz desaparecidos en su camino a Estados Unidos el 21 de marzo de 2011. Se fueron 23 guanajuatenses que desaparecieron, Jorge. Así es, aquí estuvo Evelina Guzmán Castañeda del colectivo Justicia y Esperanza que pues ella contó que junto con habitantes de Dolores Hidalgo y de San Luis de la Paz contactaron a un coyote muy conocido de ahí del pueblo llamado Juan Castillo Salazar. Esta persona se dedicaba pues a llevar a las personas que no tenían papeles o documentos y los llevaba a la frontera, ¿verdad?, para que cumplieran pues el deseo de superarse. Vamos a escuchar lo que pues le sucedió a estas personas en su viaje hacia tener una vida mejor, Javier. Así es, Evelina Guzmán Castañeda del colectivo Justicia y Esperanza. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer. Se hizo una búsqueda entre los restos de las fosas de Tamaulipas, en San Fernando y Calerey. Gracias a la ayuda de los argentinos, con estudios de ADN pudimos descartar la posibilidad de encontrar ahí nuestros familiares. Solo José García Morales fue identificado entre los restos de las 47 fosas de San Fernando. Mas sin embargo, el ataúd que se les entregó estaba sellado y resguardado por PGR. Los familiares nunca pudieron verificar el cuerpo que enterraban en el panteón. No hay justicia, investigación y búsqueda. Todas las familias seguimos exigiendo el trabajo de las autoridades y la búsqueda. No hay palabras para describir la angustia y la agonía de vivir día a día sin saber de nuestros familiares desaparecidos. Sin embargo, seguimos de pie para luchar y encontrar respuestas. Ahí está Jorge, el testimonio de Evelina. En este sentido, es una historia que también no ha tenido. No ha tenido una resolución adecuada, una resolución que tenga certeza para los familiares. Estamos hablando del hallazgo de una fosa clandestina en San Fernando, donde había 47 cadáveres. Ahí se supuso, se encontrarían al menos algunos de los 23 migrantes desaparecidos. Sin embargo, nunca se pudo acreditar al 100%. Así es, Javier. De hecho, la única persona que lograron identificar en esa fosa fue precisamente a el coyote, Juan Castillo Salazar. De todos los demás cuerpos, pues los familiares, ellos tuvieron al menos la certeza de que entre esos restos no se encontraban sus familiares, pero también con la incógnita de quién son esos restos, cuántas personas más estarán buscando a sus familiares y que no tienen la idea de que se pudieran encontrar en una fosa calcinados aparentemente. Así es. Ahora bien, Jorge, estos casos son de guanajuatenses que sufrieron este tipo de delitos, este tipo de crímenes fuera de Guanajuato. Yo creo que la aportación que hizo el Observatorio de Derechos Humanos, Raúl Vera, de Acámbaro, es importantísima su aportación porque ya ellos hablan de lo que ocurre dentro de Guanajuato, dentro de Guanajuato y con pobladores guanajuatenses. El Observatorio de Derechos Humanos, Raúl Vera, nada más para contextualizar, Jorge, están en Acámbaro efectivamente, pero su trabajo se extiende todavía a varios municipios. Este municipio de Acámbaro se encuentra en la zona sureste de Guanajuato, dentro de lo que se considera la región Lajabajío. Entonces, ellos dieron una cifra que de verdad es impresionante, en el sentido de que no se tenía un número tan específico de desapariciones, Jorge. Así es, Javier, y sin contar que en los últimos 10 años la violencia que se ha establecido prácticamente en las calles de estos pueblos, en donde incluso lo más reciente que trascendió o que fue relevante aquí fue que el 15 de septiembre no se celebró el Día del Grito porque las condiciones de seguridad no se prestaban. En esta situación, junto con una larga lista de al menos 80 personas asesinadas, 80 personas, sí, 80 personas en este año, fue denunciado por la activista Marta Patricia Soto, del colectivo que mencionas, Javier. Vamos a escucharla sobre lo que nos mencionó. Ella es Patricia Soto, representante del Observatorio de Derechos Humanos, Raúl Vera, de Acámbaro. Escuchemos. En la Paseo del Grande, es originario de Acámbaro. Maite Trujillo Hernández, de 19 años, desapareció en abril de este año en Acámbaro. Esperanza Lely Moreno Kiss, tiene 33 años, es originaria de Jerecuaro, con familiares en Acámbaro, se acercaron al observatorio. Tiene un tatuaje con la leyenda, siempre habrá esperanza. Maga Arturo Agoyte López Chacho, de 27 años, de Salamanca, Guanajuato. Vestía playera tipo polo, manga larga, color negro, también desaparecido el 29 de agosto de este año. En Acámbaro, hay una larga lista de 80 personas asesinadas en el último año. Con estos datos que proporcionamos, exigimos justicia para todas las familias que en este momento sufren la desaparición o asesinato de algún ser querido. Deseamos que estos casos no sigan ocurriendo y que regrese la paz a nuestros hogares y a nuestros pueblos. Que esta voz trascienda, que nos hagan caso, que se tomen medidas para que llegue la justicia tan anhelada a nuestros pueblos. Gracias. Jorge, pues este es el testimonio. Ahora bien, se realizó una carta, una carta muy nutrida en cuanto a cifras, en cuanto a testimonios, que realizó el especialista Raimundo Sandoval, activista académico en Derechos Humanos. Conjuntó diversos casos, diversos testimonios para generar una carta, digamos, homologada. Que tenga un discurso directo, concreto sobre lo que está ocurriendo en Guanajuato y comunicárselo directamente a Andrés Manuel López Obrador. Me parece muy importante, Jorge, que la platiquemos porque tienen datos, datos muy duros de lo que está ocurriendo, pero que además son cifras aproximadas, digo, son cifras que se calculan con las denuncias y los testimonios de la gente que se ha animado a hacerlo. Porque también hay que decirlo, hay una cifra negra de gente que no denuncia por temor, que no acude a las instituciones y también esa es una parte importante, Jorge. Es una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador el día de ayer. Así es, Javier. Esa misma carta fue firmada por los mismos familiares de los desaparecidos, quienes pidieron un trato como víctimas, ya que en su mismo contenido le hicieron saberle al presidente electo Andrés Manuel que Guanajuato ocupaba el lugar número 14 entre las entidades del país por mayor número de casos reportados de desaparición de personas. y que pues desde la guerra contra el narcotráfico en el 2006 que hay al menos 1.260 casos reportados hasta el 1 de diciembre del año pasado detallando que la cuarta parte eran mujeres de entre 12 y 18 años y los hombres de los 15 a los 39 años, mencionando que pues estas desapariciones se realizaban cuando las personas se encontraban en su etapa de edades más productivas, Javier. Fue tan solo una de las cifras que le mencionaron al próximo presidente y además le hicieron saber que había indolencia y falta de oficio en las agencias del Ministerio Público, inacción por parte de los agentes investigadores, falsos resultados en las investigaciones y los famosos carpetazos, la vista gordo de los funcionarios y la poca institucionalidad y coordinación de las autoridades encargadas de procurar justicia tanto como la que garantiza los derechos humanos, Javier. Fue entre los reclamos que le hicieron llegar al presidente en esta carta firmada por familiares de víctimas de desaparición en Guanajuato. Es importante el recuento que hacen desde los cazadores del Cuecillo que acabamos de platicar, los migrantes de San Luis de la Paz, está también la familia de Celaya y esta es una parte importante porque incluye a los casos más recientes que dan un indicador nada más, es un indicador nada más de que este delito comienza a ocurrir cada vez con mayor frecuencia en Guanajuato. La familia de Celaya desaparecida el 29 de abril de 2018 y luego este caso relacionado con el tema de las fosas de Villagrán. Las fosas de Villagrán son tres carpetas de investigación que se han detectado las cuales tendrían en su haber una relación de la cantidad de cuerpos que fueron encontrados o que habrían sido encontrados en las comunidades de Los Ángeles y Santa Rosa de Lima. Es evidentemente una relatoría y distintos momentos en los cuales se fueron decantando los casos. Otros asuntos, bueno, tiene que ver con las anomalías que hay y que encuentran en las instituciones, lo decías tú, la indolencia y falta de oficio en la primera atención, por ejemplo, la inacción por parte de los agentes investigadores, los falsos resultados de investigaciones. Es una parte importantísima porque están entregando o cuerpos que no corresponden a los familiares o de planos están entregando tesis que no están sustentadas pericialmente. Carpetazos y desaparición hasta dos veces. Son operativos, parece, de manera deliberada y de mala fe. El clásico hacerse de la vista gorda, aun cuando se está denunciando algo con fragancia no se actúa. La poca institucionalidad, tú lo mencionabas. Y pues bueno, la inacción que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que ya hemos documentado ampliamente en Zona Franca. Bueno, estas son algunas de las cosas que se documentaron y se incluyeron en esto. Las peticiones, Jorge, también es importante, se hicieron diversas peticiones que se deberán de aplicar en Guanajuato. Esto es ya de aplicación local, no son peticiones que apliquen solamente en lo federal. Y yo creo que es ahí donde tiene la mayor valía esta carta. Así es, Javier. Javier, pues aquí también en este foro, además de las pláticas que tuvieron después de realizar esta presentación, pues hubo otros, ¿verdad?, que fueron de asistentes, como lo que fue la madre de Ramona Ramos Mercado. Otro caso, Javier, en el que pues se demuestra lo que le denuncian al presidente, ¿verdad?, casos donde aquí pues en el Estado de Guanajuato y sobre todo en la ciudad de León destaca más lo que es la violencia familiar, ¿verdad?, en casos donde se ha salido de control y han terminado en homicidios. Y aquí, Javier, en este caso de una jovencita de 14 años que pues desapareció el año pasado en Silao, las autoridades le han minimizado su caso, pese a que la madre le ha aportado datos, los agentes no han investigado sobre pues lo que ella les relata, ella les menciona que es su hijo el que tiene privada de la libertad, o al menos así ella lo menciona, porque se la quitó como parte de una venganza y vemos pues que es un conflicto familiar en el que pues las autoridades no les clarecen o al menos la canalizan con alguna otra dependencia, ¿verdad?, para que solucionen pues estos problemas del hogar en ya pues en estas famosas nuevas corporaciones que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, en estas unidades de atención pues especializadas a la mujer y que se empiezan a implementar en otras ciudades, pues vemos que no hay una operanza que pues les permita a estas personas pues saber si sus familiares se encuentran pues en algún lugar bien o se encuentran pues en siendo víctima de algún delito, Javier. Así es. Pues Jorge, fue finalmente una recopilación la que hiciste y la que ya está publicada en Zona Franca. Te agradezco mucho este amplio reporte, el haber documentado cada historia, darle su dimensión. Seguiremos en contacto, Jorge. Aquí estamos, Javier. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes.